En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos aquí en la región y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. El canal CNC Valledupar se trasladó hasta el corregimiento Chemezquemena, al norte de la capital del Cesar, hasta donde fueron trasladados los restos mortales del consejero mayor de la ONI, Luis Fernando Arias, quien falleció recientemente a causa de las secuelas que le dejó el COVID-19. Hoy la madre sierra, está de luto, tú puedes ver la lluvia, las nubes, eso está así desde ayer, desde que supimos la noticia de su partida a otro nivel de la vida. Esto más que triste es un buen augurio, que lo están recibiendo bien los padres espirituales en ese nivel de la vida. Hoy, en horas de la mañana, se realizarán las exequias de Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONI. Y Luis Fernando, desde muy joven, ejerció el liderazgo. Fue quien se esmeró al frente de muchos procesos en estos últimos años en la Organización Nacional Indígena de Colombia. Medicina Legal trabaja en la identificación de las dos personas que murieron incineradas al interior de un vehículo de placas IJK 934 el fin de semana en la vía que une el corregimiento de la mina con Valledupar. Sin embargo, familiares de uno de los fallecidos creen que existe mucha posibilidad de que se trate de Lilian Fernanda Alvear Durán, de 33 años, quien viajaba con un acompañante. Luego de las denuncias que realizaron algunos presos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, por presuntas irregularidades que se registran al interior del penal, el canal CNC Valledupar dialogó en exclusiva con el director de la Tramacúa, Mayor César Caraballo, quien aclaró esta situación. Bueno, en cuanto a la alimentación, soy consciente de que se han presentado unas situaciones bastante complejas y delicadas. Hemos detectado que el problema es del administrador y de los empleados que tienen ellos acá, inclusive de los internos que laboran ahí como rancheros. Por ese motivo, en este último año han pasado tres administradores. Hoy se llevó a cabo la audiencia pública de revocatoria del alcalde de Bosconia, Edulfo Villar. El evento fue transmitido por la cuenta de YouTube del Consejo Nacional Electoral y reunió al mandatario local y al comité promotor de la iniciativa. Hay un grupo de ciudadanos que quiere pescar en Río Revuelto, que quiere pedir COIMAS, contratos, y otros que salieron derrotados, pues entonces aprovechan la oportunidad que les brindó la pandemia. El reasentamiento de Boquerón, jurisdicción del municipio de Las Aguas de Ibirico, y el plan de trabajo para la compensación local, será uno de los temas a tratar por parte de altos funcionarios del Gobierno Nacional, que vendrán este martes al centro del departamento. El punto de encuentro será la institución educativa de Boquerón a partir de las 10 de la mañana. Este fin de semana fueron hurtados 63 ovinos en dos fincas de propiedad de los hermanos Josefa y Vicente Rueda. Por seis sujetos que llegaron a pie y luego en motos, la acción de los abigeos motivó una reunión de las autoridades locales, encabezada por el corregidor Karim Quintero Payares, para contener la acción delictiva. Para el próximo miércoles se fijó un Consejo de Gobierno de manera articulada, con el Gobierno Municipal y Departamental. Una clara muestra de irrespeto a la autoridad se vivió ayer en el barrio Mareigo, al sur de Valledupar, que no atendieron el requerimiento de los miembros de la Fuerza Pública, para evitar aglomeraciones y contagios del COVID-19.